El incidente Schaffner La extraña y desafortunada muerte del piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, William Schaffner, es solo uno de los más misteriosos y altamente secretos incidentes relacionados con la actividad OVNI del Reino Unido, originalmente considerado un error humano. La posible abducción y desaparición del piloto Schaffner ocurrió frente a la costa de East Yorkshire. El incidente ocurrió en septiembre de 1970 cuando el Foxtrot 94, un avión de combate Rough Lighting, se estrelló en el Mar del Norte. Los ufólogos afirman que su piloto, el capitán William Schaffner, fue secuestrado por una nave extraterrestre después de que intentara interceptarla en Flamborough Head. Todo comenzó con la aparición de luces misteriosas en los radares por varios días, lo que provocó que se envíen varios aviones cazas a interceptar a alguno de estos objetos. Schaffner describió un objeto de forma cónica, brillaba tanto que le dolían los ojos al mirarlo durante demasiado tiempo. Junto al objeto había una esfera de vidrio del tamaño de un balón de fútbol. Entonces, cuando la comunicación con la torre se interrumpió, durante varios momentos hubo un silencio total en la radio y el control terrestre temió que su avión se hubiera estrellado. Entonces la voz de Schaffner se escuchó en el intercomunicador, afirmó que se había desmayado y que se sentía extremadamente mareado, incluso afirmó que estaba viendo estrellas fugaces, tal era el deterioro de su bienestar. Todos sus instrumentos en el avión ya no funcionaban y su indicador de combustible estaba muy bajo. Luego de esto, el piloto se estrelló en el agua. Un avión de recuperación voló en círculos sobre la zona, no podían ver a Schaffner en ningún lugar de la zona. Volvieron a dar vueltas pensando que el piloto estaría nadando lejos de los escombros antes de soltar sus bengalas. Para cuando dieron la vuelta por tercera vez y todavía no había señales de Schaffner, empezó a ser obvio el destino del joven piloto. El avión Lighting fue recuperado tres meses después del lecho marino. Han pasado 30 años desde que comenzó la Guerra Fría sobre cualquier secreto que tuvieran sobre el trabajo que mi padre estaba haciendo en la costa de Inglaterra. Estar alerta por cualquier tipo de ataque nuclear ya no existe. El mundo ha cambiado y todos sabemos que creo que es hora de que se publique información como esta. Sorprendentemente, estaba prácticamente intacto. La cabina estaba cerrada y no había señales del cuerpo del capitán. Por extraño que pueda ser, parecía ser que simplemente desapareció del avión, como si hubiera sido teletransportado fuera de él. Su familia nunca supo los resultados de la investigación oficial sobre el accidente. Si alguna vez encontraremos la verdad, lo dudo, porque el ministerio nunca publicará detalles que confirmen que los ovnis secuestraron a cualquiera. Mensaje extraterrestre desde el aire La historia de Rafael Pacheco es una de las más extrañas ocurridas en México relacionadas con seres de otros planetas. Pacheco Pérez era alumno de la Escuela de Aviación de México. El 21 de junio de 1976 sobrevolaba la zona de Chimalhuacán, Estado de México, a bordo de la avioneta XB-ZO-X, cuando los radares dejaron de captarlo. Una hora después, la nave reapareció de manera inexplicable en los radares de otro destino, el puerto de Acapulco. Sin embargo, llegar hasta dicho destino le habría llevado unas tres horas en total, tomando en cuenta el modelo de la avioneta. ¿Entonces cómo es que llegó en tan poco tiempo y qué ocurrió con esa hora perdida? Además de estos eventos extraños, debemos sumarle otro más. El piloto, al parecer en un estado de trance, pronunció un mensaje indescifrable que quedará por siempre en la memoria. Vamos a simpearlos con esa hora perdida. Bienvenido con esa hora de filmar, heこと II mis dos. Mucho y después de ambosoder han emitido Somos seis habitantes de este universo paciental parte 12 de nuestro planeta listo y el espacio de luz entre ustedes. Bueno, dentro, me vuelvo a repetir la referencia de los que nos quedan conmigo. Únicamente pueden saber el universo y el centro de Estado. Somos físicamente iguales a ustedes. Les vuelvo a repetir, en todas las latas del universo somos físicamente iguales. Háceles únicamente saber lo que no están ustedes todos en el universo y tenemos otras latas. El escalofriante mensaje fue recibido a través de la frecuencia 123.45 MHz por el controlador de tráfico aéreo, Carlos de Crecci, quien rápidamente dio aviso a las autoridades. El controlador puso a prueba a Pacheco hablándole en varios idiomas y se sorprendió al escuchar todas las respuestas correctamente. Dice, lo que pasa es que entre muchas cosas que nosotros podemos hacer es que nosotros podemos hablar el idioma de este mundo o de cualquier mundo. Y entonces, como mi idioma natal siempre fue el alemán y pensando que el alemán no es un idioma común, entonces dije, pues voy a ver si de veras pueden hablar cualquier idioma, ¿no? Y le hablo en alemán. O sea, le vuelvo a preguntar cosas en alemán y me las contesta en un perfecto inglés. No en alemán, sino en inglés. Pero esto yo me quiero imaginar que lo hizo con la frecuencia de decir, pues entiendo tu alemán, pero además hablo inglés. Ah, bien. Eso fue lo que me dio a entender, más bien lo que yo quise entender así. Y bueno, y en español, por supuesto. Y también me quedo muy asombrado nuevamente. Con el mismo sonoridad metálico. Igual, igual. Cuando el piloto aterrizó, fue recibido por autoridades policiales y de salud, quienes lo llevaron al Centro de Salud de Acapulco para analizar su estado físico. De manera sorpresiva, se dieron cuenta de que no había ingerido ninguna sustancia que pudiera alterar su mente o su lucidez. Cuando, en la frecuencia, me llama otro avión que está volando sobre la bahía de Acapulco, que está a la derecha del aeropuerto, unas 4 o 5 millas, y me habla por la frecuencia y me dice, Torre de Acapulco, el avión que le está usted hablando, el XB, Z o X, ¿qué es lo que está haciendo en Acapulco? Yo soy el director de la Escuela México, en México, y ese avión es nuestro. Y queremos saber qué está pasando. Digo, señor, pues si usted no lo sabe, yo menos. Simplemente se reportó conmigo y yo le estoy tratando de dar instrucciones. Están hablando conmigo, no sé. Denme instrucciones para aterrizar. Mi compañero lo hace aterrizar, sorprendidísimo este director, no recuerdo el nombre del director, sube la torre de control y dice, Oiga, déjeme decirle que el XB, Z o X es una Cessna 150, es un avión muy pequeño, su cantidad de combustible es limitadísima, su alcance es muy poco, y no es posible que este señor, creemos saber quién es, porque lo andamos buscando, ya lo dábamos por emergencia de que se hubiera caído, lo buscan ya en México. Un técnico de Aeroméxico analizó el estado de la avioneta y se dio cuenta de que tenía casi la totalidad del combustible. Algo extraño, tomando en cuenta que el viaje desde el centro del país hasta Acapulco lo hubiera consumido casi en su totalidad. Rafael Pacheco fue entrevistado por diversos periodistas para dar a conocer su versión de los series. Dijo que no recordaba nada de lo que le había ocurrido y se negaba a aceptar que estos seres que lo habían poseído fueran buenos, de lo contrario no hubieran perjudicado tanto su carrera como piloto aviador. Todavía me alcanza a decir, Torre por favor, haga constancia de lo que pasó porque no me van a creer. Y le digo, no se preocupe, me involucró usted en la frecuencia durante 40 minutos, esto consta automáticamente porque yo estoy involucrado con usted, usted habló conmigo y yo con usted, hay autoridades aquí presentes y están escuchando y se está grabando. Hoy se sigue recordando la historia de Rafael Pacheco Pérez como una de las más extrañas ocurridas en México. Este misterio en el aire nunca fue resuelto. ¡Gracias!